Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al V Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de Educación Física, a DIGES, y en especial al profesor doctor Félix Zurita, por invitarme a participar como ponente en este congreso. Además, quiero compartir con todos ustedes que la idea tomada sobre hacer este congreso online es la más acertada dada las circunstancias y animar a todos los participantes en el que iba a ser el congreso in situ en Granada a que nos veamos el próximo año en el VI Congreso Internacional en Granada. Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar con la exposición del tema que se me pidió para hablar, que no es otro como potenciar y dinamizar la investigación e internacionalización desde la gestión de una facultad de educación. Hemos trabajado en este tema durante los últimos cuatro años, en este caso con un equipo de canal de cinco personas, en el cual he tenido la suerte de ser el decano. Y además, pues tenemos dos coordinadores de grado, el grado infantil y el grado de primaria, y un coordinador por cada uno de los másteres que tenemos. Somos una facultad de educación que me gustaría presentar para que se sepa el contexto, puesto que el objetivo de esta ponencia no es otro que... Algunas de las cuestiones que hemos desarrollado en la gestión, pues se puedan llevar a otras facultades, a otros institutos, a colegios de primaria, evidentemente adaptando los objetivos a contexto específico que es distinto en educación infantil o primaria, en secundaria, o en cualquier otra facultad de educación o de ciencias del deporte de nuestro entorno. Decir que los puntos fuertes de este decanato han sido una fuerte presencialidad en la facultad, es decir, la facultad abre a las ocho de la mañana los lunes y cierra en un horario de tarde los viernes. Y siempre hay algunos de los miembros del equipo de canal en la facultad de educación. Se han analizado los puntos fuertes y débiles de la propia facultad, creando un programa para mantener los puntos fuertes e intentar reducir en la medida posible nuestras debilidades. Es imprescindible que no se trabaje de forma individual, que se trabaje de forma cooperativa, y es imprescindible la relación con el personal de Administración y Servicios, a la cual estoy muy agradecido por el empuje que nos da y la ayuda que nos presta. Evidentemente el equipo de canal debe estar en concordancia con todos los profesores, docentes e investigadores del centro y ayudarles en la medida posible y viceversa. Y relación con otras facultades, con directores de departamentos, otras instituciones públicas, otras universidades. Y la novedad es que estamos empezando a trabajar también con instituciones privadas, con empresas, e intentando llevar la transferencia educativa a otros estamentos que no estábamos acostumbrados a realizar. Algunas de las cuestiones en esta charla son algunos de los logros conseguidos, no tanto como para exponerlos como resultados, sino para que se vea el cambio de perspectiva, el cambio de dinamización y, en concreto, en este caso, en investigación. Hace 10 años en la facultad no existía ningún laboratorio de investigación y en el 2017, con un gran esfuerzo por parte de la facultad, se crea un laboratorio de innovación e investigación educativa. Se inaugura en 2017, hoy es una realidad y está totalmente en activo y nuestros estudiantes de doctorado y de máster de investigación lo utilizan frecuentemente, tanto en horario de mañana como de tarde. Lo hemos dotado de todos los materiales necesarios. En ciencias sociales no necesitamos demasiados aspectos materiales, pero sí unos mínimos, unos buenos ordenadores, unas buenas sillas, porque se pasan muchas horas en el laboratorio, tablets, pantallas digitales, etc. En el laboratorio hay de todo este tipo de material, pero lo más importante, sin duda alguna, es el ambiente de investigación, de innovación docente, de compañerismo que existe en el mismo. Así, este mismo año, pues hemos inaugurado un segundo laboratorio. Creo que en la Universidad de Castilla-La Mancha somos la única facultad que hemos inaugurado en tan solo tres años dos laboratorios de investigación. Eso quiere decir nuestro empuje en este sentido. También venimos de lo que era una escuela de magisterio en la que los estudios sean de tres años y hemos pasado a grados de cuatro años con los másteres y doctorados y nos hemos visto en la responsabilidad de empujar. En este caso, el laboratorio, igual que el otro, es multidisciplinar, es de todas las áreas de conocimiento que tiene la Facultad de Educación. En este caso, el laboratorio es de Literatura Infantil y Educación de la Literatura. Además, trabajan temas de juegos infantiles, folclore, etc. Yo creo que el tener el laboratorio dentro de la facultad nos va a dar un gran empuje en esta línea de estudio. Y finalmente, y no está inaugurado, de hecho faltan cosas por incluir. Esta es una fotografía de ayer, lo vamos a inaugurar en el próximo mes. Es el nuevo salón de grados multiuso, pero lo más importante no son los espacios en sí, sino la perspectiva, la dinamización, el crear una facultad moderna, tecnológica, investigadora. Y por tanto, también tenemos que tener espacios acordes con esta nueva política actualizadora de nuestros estudios de maestro. En este espacio, pues vamos a defender los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster, las tesis doctorales. No teníamos un espacio en la facultad lo suficientemente acorde con este tipo de actos. Y muchas veces nos tendríamos que ir a otras facultades del campus, que nos invitaban y nos cedían esos espacios. Pero en el futuro, pues la facultad tendrá su propio espacio para este tipo de cuestiones. Y movilizar otro tipo de eventos y organizaciones. Cursos, seminarios, exposiciones, investigación, representaciones culturales con orientación educativa. Por ejemplo, teatros infantiles o dramatizaciones. También teatro con títeres, etcétera, etcétera. Así, uno de nuestros pilares en la gestión se centra en el estudiante. Nosotros queremos que el estudiante tratarlo como una persona, conocer nombres y apellidos, saber sus gustos y que, evidentemente, no sean un número dentro de la universidad. En esta facultad nos lo permite. Somos una facultad con aproximadamente unos 800 estudiantes entre los dos grados que tenemos, infantil y primaria. Y los dos másteres que tenemos, el máster de secundaria y el máster de investigación e innovación educativa. Así, pues potenciamos becas de excelencia para nuestros mejores estudiantes, los estudiantes con mejores currículums y expedientes, para que puedan seguir estudiando. Estamos fomentando que puedan acceder a becas FPU y FPI de proyectos regionales y nacionales. Esto que más o menos estaba normalizado en otras facultades más tradicionales, pues no era costumbre en la Escuela de Magisterio Antigua. Y hemos potenciado muchísimo que esto ocurra. Y no solo que las becas FPU, que ya teníamos algún becario en el año 2014 o 2015, se produzcan en la Facultad de Educación con nuestros propios estudiantes, sino que ya los directores de estas tesis son propios de la Facultad de Educación. Antes se codirigían, pero hoy ya tenemos varios profesores que están dirigiendo estas becas que son de excelencia. Y tenemos estudiantes que están haciendo el programa de doctorado con una beca a tiempo completo y poder desarrollar su investigación a tiempo completo. Si queremos potenciar el estudiantado, pues tenemos que movilizar y dinamizar a los profesores docentes e investigadores del centro. Hemos tomado todas las medidas posibles para que nuestros profesores crezcan. Se han leído nuevas tesis doctorales. Esas tesis van con mención internacional. Se ha subido exponencialmente el número de sesenios de nuestros profesores, especialmente de profesores que no tenían ningún sesenio y han pasado a tener su primer sesenio. Se ha creado y se ha desarrollado una estimulación y un plan propio de formación en investigación para ayudas en publicaciones, para potenciar la posible acreditación de nuestros PDI y se da una ayuda anual para asistencia a congresos, para publicaciones en revistas de pago con tasas una vez que el artículo está aceptado y está indexado en las mejores bases de datos. Se ha aumentado significativamente las publicaciones, sobre todo en estas fases de datos y estamos a un nivel bastante alto dentro de nuestra propia universidad. Ha entrado una gestión del contrato programa, un contrato por objetivos y estos objetivos también se miden en investigación. Estamos en un nivel 3 de 4, es decir, hay un nivel 0, 1, 2, 3 y 4 y estamos en el nivel 3 y nuestro objetivo es mantenerlo a corto plazo y si se pudiera subir al nivel 4 en el futuro. Y también se están desarrollando proyectos de investigación que ya se hacía antiguamente, pero la novedad es que tenemos ya investigadores en el centro que son IPs en proyectos de investigación del programa nacional y del programa regional de Castilla-La Mancha. Con todo ello, lo que queremos hacer es crear, porque no existía, y una vez que la creemos, mantener una cultura científica en la Facultad de Educación. Esto hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que desarrollar una serie de acciones para que esto se desarrolle en el tiempo. Así, pues, estamos desarrollando una jornada anual de investigación educativa entre las cuatro facultades de educación que es rotativa en los cuatro campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo. Se ha creado un seminario de investigación interdisciplinar en la propia facultad, etcétera, etcétera. También desarrollamos cursos específicos de investigación que antes había algunos esporádicamente, no había una coordinación y ahora todos estos cursos se reproducen anualmente con una frecuencia por curso académico. Tenemos cursos de cómo buscar información científica, cómo realizar análisis estadísticos básicos o de comparación de grupos, cómo escribir un artículo científico, un taller de oratoria para exponer mejor innovación docente o investigación y ya cursos especializados en temáticas específicas en investigación educativa, por ejemplo, cursos de neuroeducación y neurociencia, como vemos en la imagen en la pantalla, cursos de investigación con modelos basados en la práctica, muy relacionados con nuestro área de la educación física. Si es importante la investigación en la facultad, pues también es relevante y está relacionada con la internacionalización. Tenemos también los dos puntos, los estudiantes y los profesores y estamos potenciando muchísimo que nuestros estudiantes viajen a otros países y conozcan otros modos de formarse y de poder enseñar a alumnos de infantil y primaria. Hemos fortalecido nuestras estancias Erasmus de alumnos, hemos creado nuevos convenios, por ejemplo, con universidades como Texas State y Oto. Esto no se puede potenciar si no se involucra nuestro profesorado. Refuerzo de estancias Erasmus de nuestro PDI, confirma de nuevos convenios, aumento de estancias de investigación por doctoral y se autorizan a los profesores a asistir a otros países y se les permite que su docencia la den otros profesores del centro. Incluso en ese plan propio que mencionábamos antes, hemos llegado a financiar dos ayudas a investigaciones en estancias en el extranjero, en Estados Unidos, de dos profesores en formación en nuestro centro. A su vez, estamos dinamizando la facultad en temas de transferencia social e investigadora. Esto lo hemos hecho en el curso pasado y en el curso actual. Es una novedad y estamos trabajando especialmente con centros educativos de infantil, primaria y secundaria, tanto concertados como públicos, en asociaciones, sobre todo de ámbito de la inclusión, pues asociaciones de síndrome Down, asociaciones de niños autistas, desde la perspectiva de la logopedia, de la educación especial. También con clubes deportivos de la localidad, con el Ciudad Encantada de Balonmano Cuenca, que está en Asobal, con la Unión Balón Pedíaco Conquense, con el CEI Ciudad Encantada, que es un colegio que tiene un grupo de deportes que trabajan de forma extracurricular y trabajan con nuestros alumnos. Así colaboramos también con otras actividades culturales y deportivas del campus. Y estamos empezando a firmar convenios con empresarios, con empresas privadas e incluso proyectos de investigación firmados con artículos 83, desde las facultades de educación en diferentes áreas de conocimiento. Importante la divulgación científica e internacional. Tan importante es hacerlo como que la gente sepa que lo estamos haciendo. Desde el principio hemos hecho un cambio y la gente conoce lo que estamos realizando. Tenemos redes sociales, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Hemos fomentado un programa de YouTube en el que los profesores pueden colgar sus materiales didácticos. Y hoy por hoy tenemos muchos seguidores y se conoce lo que estamos realizando en la Facultad de Educación. Todas estas novedades que estamos diciendo, pero también cosas que se hacían de forma tradicional, antiguamente, pero que nadie sabía que se realizaban. También por otros perfiles más académicos, mediante blogs educativos, mediante páginas web de grupos de investigación. Pues, por ejemplo, el grupo de investigación EDAF, que es el propio de la educación física, en la que somos miembros varios investigadores del Departamento de Didáctica de Expresión Corporal. Y así como el grupo de investigación del laboratorio que hemos inaugurado este año. ¿Retos del presente y del futuro? Pues, continuar con esta nueva dinámica, tanto en la innovación docente, en la investigación, en la internacionalización, en vender, en tener marketing con lo que estamos realizando, realizar divulgación científica, en medios escritos, en radio, en televisión, en redes sociales, y comenzar a crear y a intentar mantener esa transferencia con la sociedad, con los centros educativos, pero también con empresas privadas, siempre que estemos hablando del ámbito educativo. Queremos diseñar y poner en marcha un máster oficial. Tenemos dos másteres, el máster de educación secundaria y el máster de investigación e innovación educativa, pero nuestra idea es en el futuro, pues, implantar, ampliar la oferta e implantar un máster en neuroeducación y educación especial. El curso que viene, la novedad es que vamos a implantar el doble grado de educación infantil y primaria, en primer término con un estudio piloto de esta implantación, es decir, vamos a empezar con 20 plazas en el curso que viene y la intención es que dentro de dos cursos, pues, estas plazas aumenten. En este caso, pues, los estudiantes podrán en cinco años salir con los dos grados. Y, finalmente, pues, mejorar la cooperación con otras universidades, pues, por ejemplo, la Universidad de Granada, pero con otras universidades del extranjero también, con otras universidades españolas. E, incluso, pues, ese máster que queremos poner en marcha, pues, se podría colaborar con otra universidad y que fuera copartícipe o codirigida por dos universidades. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta charla, que os haya dado ideas para poner en marcha en vuestros respectivos centros escolares. Creo que la gestión es muy importante en el ámbito educativo y que, si la gestión es de calidad, pues, se ayuda mucho tanto a los estudiantes principalmente, pero también a los profesores que comportan el centro a realizar mayores actividades en todos los ámbitos que tenemos. También me gustaría hacer hincapié en la foto que tenemos abajo a la izquierda, que es de ámbito deportivo, y creo que todo el dinamismo que tenemos en el área de educación física, pues, al incluirlos en la gestión, se nota ese positivismo que normalmente tenemos en el área y que os animo a que entréis en cargos de gestión, bien sean facultades o en centros educativos de primaria o secundaria. En fin, un abrazo y nos vemos en el próximo congreso. Gracias. 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 Gracias.